Corre esa pequeña luz No queda tiempo, no más secretos Lávame, perdóname por esos tiempos Escríbelo en mi cuerpo Libre voy, mis alas me sostienen Ya no miro atrás, tus lágrimas lo entenderán No queda tiempo, quiero irme, quiero irme Te dejo esta misión de libertad Ah, ah Ah Mírame, estoy aquí Nunca me he ido Ni he nacido Pronto tú lo entenderás Te amo y libre Y yo soy libre Tú 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 En la oscuridad, es lo que espera, iluminará Mi camino seguirá, no te perderás, seguir en fin Sigue en el mar, en la fe ni hay, con el bosón Muchos niños sofrerían, en tu corazón logramos Muchos niños sofrerían, en tu corazón logramos Muchos niños sofrerían, en tu corazón logramos ¡Viva! ¡Viva! Linawa 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 Linawa